Los desafíos actuales y futuros de la atención sanitaria implican mejorar la experiencia del usuario del servicio, la calidad y seguridad durante la asistencia sanitaria y ofrecer respuestas sostenibles. AENOR cuenta con un amplio catálogo de soluciones que acompañan a las organizaciones del sector sanitario en su evolución y transformación. En el caso de la evaluación de la conformidad, dispone de certificados basados en normas técnicas que contribuyen a mejorar la gestión de riesgos para la seguridad del paciente, la prevención de infecciones relacionadas con la atención sanitaria en los hospitales, la calidad en productos sanitarios o servicios como la teleconsulta sanitaria, entre otros. Además, AENOR trabaja en el ámbito de la verificación de soluciones específicas para el sector sanitario, como la certificación asistencial en paro cardíaco en el ámbito del proyecto CAPAC o la certificación en buenas prácticas en humanización de los cuidados intensivos del proyecto UCI. Las organizaciones sanitarias que apuestan por la certificación de AENOR encuentran múltiples beneficios como la mejora de la calidad de la atención, aumento de la confianza por parte de pacientes, proveedores y otras partes interesadas, optimización de recursos, fomento de la innovación, una atención oportuna, segura, eficaz, eficiente, equitativa y orientada a las personas o aumento de la resiliencia al mejorar su adaptación a cambios y emergencias.